Fede, bueno, con el sabor amargo de la derrota, pero bueno, con la frente bien en alta terminó tenas. Sí, sí, la verdad que, bueno, muestran la jerarquía que tiene este plantel. Tiene jugadores que te definen en un partido, que no podés dormir, te dormimos en el primer gol, después en el segundo mérito de France. Así que, bueno, un error. Después nos costó, pero alma y vida, todos lo pusimos. Así que, hasta con un juego, a veces creo que hicimos un gran partido contra un equipo que es uno de los mejor formados del argentino A. Bueno, terminó entero tenas otra vez. Sí, sí, nos quedan al final, ojalá sigamos con los brazos arriba. Bueno, quedan eliminadas la Copa Argentina, hicieron un buen papel directamente en este torneo. Sí, sí, ahora nos vamos a dedicar al argentino B, que es lo nuestro, y ojalá que tengamos mejores, desde el domingo hasta que finalice todo. Bueno, juegan contra San Martín y Mendoza para cerrar el año del local y del 2012. Sí, sí, un buen rival, pero tenemos que hacernos fuerte del local. Muchas gracias. Gracias.